y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión señores como lo vieron en el spoiler que publique en la mañana estamos en la cuenta de un amigo la verdad muchas gracias por prestarme tu cuenta para hacer este pequeño review de lo que es cómo se ve una cuenta con más de mil dólares invertidos la verdad de esta cuenta está súper chetadísima tiene prácticamente casi todo lo del juego y pues la verdad no es para presumir no es para pues alardear simplemente yo sé que mucha gente pudiera hacerse esa pregunta de cómo se vería una cuenta con casi todos los accesorios del juego y pues la verdad me gustó la idea de traer este vídeo porque pues sinceramente a mí es un tema que se me hace muy interesante porque yo no tengo todo yo tengo la el 15 por ciento podría decirse de lo del juego y pues este compañero prácticamente tiene casi todo lo del juego y eso pues para mí como les comento es algo que si llama la atención para todos los que quisieran ver más o menos cómo se ve en este tipo de cuentas y más que nada señores también quería analizar un traje la verdad un traje súper raro el más raro que yo he visto en el juego de free fire no en cuanto a lo que es su diseño tal vez sea un poco simple un poco sencillo un traje que muchos me preguntaron hace dos tres vídeos que subí colaborando con este compañero que tenemos aquí la cuenta por cierto voy a dejar abajo la descripción de su canal para que pasen a suscribirse y pues agradecerle por poder hacer posible este vídeo y es este traje señores es este conjunto de la camisa blanca de estilo como de la mafia japonesa de la magia allá de la yakuza podría decirse así y es un set la verdad súper raro que ya no está a la venta tiene mucho tiempo que salió de la tienda y este era el más caro en su tiempo era un set que valía arriba de los 2700 diamantes muchos dicen que era 2700 otros dicen que era arriba de 3000 que el pantalón valía mil diamantes y lo que era la parte de arriba valía lo que eran 1700 otros dicen que todo el conjunto te valía arriba de 3000 y pues la verdad yo sí lo alcancé a ver fue a principios de año cuando yo alcancé a ver ese conjunto y ahorita por mientras les estoy mostrando como como tiene casi todo desbloqueado este muchacho tiene prácticamente todos los conjuntos y como les comento es un set con el que les voy a el que les voy a mostrar que la verdad sé que muchos no lo han visto en partida más o menos el 5% yo calculo que el 1% de la población de free fire lo tiene y es este que vemos aquí señores la verdad a mí me gusta muchísimo este conjunto la verdad ya no lo he visto en tienda desde hace varios meses ya tiene muchísimo tiempo y pues les voy a mostrar varios gameplays que grabé junto con este traje que la verdad es muy raro verlo no he visto a nadie más que traiga este contenido a youtube así que pues nada señores los voy a dejar con unos clips super buenos usando lo que es el traje y como ven gente este conjunto no te ocultaba el chaleco porque en su tiempo eso todavía ni existía el ocultar el chaleco simplemente era una prenda la que tenía esa opción que era la chaqueta negra la que todos conocemos pero está este conjunto era mucho más caro que ese yo lo recuerdo así que pues nada señores disfruten el vídeo los dejo con buena música para que vean buenas kills que yo sé que les gusta ver eso y pues nada suscríbanse activen la campanita y deja tu like nos vemos bye chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!